El dedo pulgar Esa es de esta manera Vamos a empezar primero con el índice Así A ritmo La segunda vez lo vamos a hacer empezando con el meñique ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo sin guitarra, fíjense Cuatro dedos tocarán Entre todos el pulgar Si se juntan lograrán Que lo puedan atrapar A la una, a la dos A las tres lo atraparán Y lo dejamos apretado así No así Así, con el dedo Muy bien Lo intentamos de nuevo Ahora con la otra mano ¿Listos? Cuatro dedos tocarán Entre todos el pulgar Si se juntan lograrán Que lo puedan atrapar A la una, a la dos A las tres lo atraparán ¿Pudieron hacerlo? Sí Ahora con la otra mano Y empezando con el meñique ¿Listos? Cuatro dedos tocarán Entre todos el pulgar Si se juntan lograrán Que lo puedan atrapar A la una, a la dos A las tres lo atraparán Y con la otra mano ¿Listos? Sí Empezamos Cuatro dedos tocarán Entre todos el pulgar Si se juntan lograrán Que lo puedan atrapar A la una, a la dos A las tres lo atraparán Ahora con las dos manos Empezamos con el índice Con el que señala Con el que indica ¿Listos? Cuatro dedos tocarán Entre todos el pulgar Si se juntan lograrán Que lo puedan atrapar A la una, a la dos A las tres lo atraparán Ahora empezando con el meñique ¿Listos? ¿Listos? Acuérdense que listos es general listos y listas Decimos listos entiende que son hombres y mujeres No hay que foxear Decimos entonces Cuatro dedos No, empezamos con el meñique Cuatro dedos tocarán Cuatro dedos tocarán Entre todos el pulgar Si se juntan lograrán Que lo puedan atrapar A la una, a la dos A las tres lo atraparán ¡Bravo! Muchas gracias Que gente tan participativa Y que niños tan listos